¿Qué es el yoga facial? Para fortalecer la musculatura del rostro hay ejercicios. Uno de los ejercicios que se puede realizar es colocar las manos en la frente, tirar hacia los lados y levantar las cejas sin arrugar la frente. En este ejercicio lo que se va a trabajar es el músculo frontal que nos va a eliminar las líneas de expresión que se hacen. Otra de las recomendaciones es colocar la mano haciendo una C, tensando los párpados hacia arriba y hacia abajo e intentando cerrar los ojos. Entre más dramático y más marcado se haga el movimiento, más vamos a ejercitar los músculos. Acá vamos a trabajar los músculos del contorno de ojos. Para reafirmar la papada colocamos una mano en esta zona, la otra mano sosteniendo el codo, la lengua en el cielo de la boca e intentamos abrir con la mandíbula inferior como tirando hacia abajo. Con este movimiento vamos a lograr un efecto lifting en la zona de la papada. Se puede realizar de día y de noche, la clave está en la constancia, para ver resultados sí tenemos que hacerlo todos los días de manera muy constante. Y la idea es empezar haciendo cada ejercicio como mínimo 10 repeticiones de cada ejercicio. Ya después podemos ir aumentando conforme el músculo se va tonificando más. Los ejercicios se facilitan con la ayuda de cremas o productos especiales para nuestro tipo de piel. Cuidarnos es una forma de amor propio. Es un ratito que debemos de sacar, alejarnos de todo lo que nos estresa. Un espacio tal vez más tranquilo, con una luz tenue y donde estemos solas con nosotras mismas frente al espejo para podernos observar y detallar lo hermosas que somos. Detallar una belleza integral que va más allá de cómo lucimos. Lo importante es dedicarnos minutos que nos recuerden que debemos ser nuestra prioridad.